El salón de audiencias sale del salón de audiencias y al próximo que le vuelva a sonar, sale inmediatamente. El salón de audiencias sale del salón de audiencias y al próximo que le vuelva a sonar, sale inmediatamente. El salón de audiencias sale del salón de audiencias y al próximo que le vuelva a sonar, sale inmediatamente. Aquí hay una constancia del Servicio Nacional de Representación de las Víctimas. Y la audiencia anterior también se aplazó por no traslado del imputado. En ese tenor vamos a pedir que sea intimado el alcaide para que explique ante este tribunal las razones por las cuales no ha trasladado al ciudadano Giovanni Cruz Soriano. ¿Y el Ministerio Público y el Representante de las Víctimas? ¿Y el Ministerio Público no se opone al pedido y el hecho por la parte de la defensa? Toda vez que este es la segunda ocasión por la cual no ha trasladado el deputado al día de los audiencias. Y en ese tenor también vamos a pedir que se digan que a las mujeres representantes han imputado a la parte de la defensa. ¿Y el Ministerio Público? La justificación verifica el tribunal que existe constancia levantada por la Secretaría del Tribunal de fecha de hoy 9.31 AM en la que el abogado del penal, Alcadio Rojas, comunica el no traslado del imputado porque el mismo supuestamente no respondió al llamado que hicieron las autoridades al momento de montarlos en el vehículo. Por lo que en principio el Alcaide cumplió con su misión de comunicar la justificación de la ausencia del imputado al salón de audiencias. Sin embargo, entendiendo que él cumplió con la obligación el tribunal intima al Alcaide a los fines expuestos por la defensa, a la vez que solicita la intervención tanto del director de prisiones como de la Procuraduría General de la República en calidad de autoridades superiores del Alcaide a los fines de que agoten las diligencias necesarias para que en la próxima audiencia se haga el traslado del imputado con la advertencia de que de no obtener el requerimiento del tribunal serán impuestas las sanciones contra todos los involucrados de conformidad con la parte infinita del artículo 306 del Código Procesal Penal Dominicano se aplaza el conocimiento de la audiencia a los fines de que él mismo se ha presentado al salón de audiencias para el día martes 28 de abril del presente año valiendo la decisión convocatoria para las partes presentes. Llamen la próxima. Audiencia número 8 Imputado O'Kerlin Cepeda Ramírez O'John Kerlin Montilla Ortiz Rodríguez Montilla Agraviado Emily Iche Abogado Juana Castro y Francisco Castro ¿Por qué, Elin? ¿Quién es su abogado? ¿El señor? Ok Emily Sánchez está presente Gracias, señora presidenta ¿Perdón? La víctima es la que se acuerda. 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 En parte de la acusación del Ministerio Público se relaciona el celular, marca Sony Esperia con la víctima. Pedimos la exclusión de ese medio de prueba. El testimonio del señor Gerson Encarnación. encarnación. Él admite que Orkeli supuestamente le vendió a él un celular, marca Alcatel One Touch, color negro, pero ese celular no fue recuperado en manos del señor Orkeli. En ningún momento al señor Orkeli se le encuentran esos celulares, por lo que entendemos que esta prueba resultaría insuficiente para establecer que el señor Orkeli sustrajo él mismo. Las demás pruebas son certificantes, como es el acta de registro de personas, que se produce en otro momento, en otras circunstancias, y que en esa acta de registro de personas solo dice que se le ocupó una pistola color negro de juguete. Una pistola color negro de juguete. Acción esta que no se encuentra penada por ninguna normativa legal en la República Dominicana. Un acta de reconocimiento de objeto que no vincula al señor Orkeli, porque son personas que van y reconocen y dicen, sí, esto es mío, esto no es mío, pero no vinculan al señor Orkeli, por lo que pedimos que sea excluida. La certificación de entrega de objetos tampoco vincula a nuestro defendido con esos objetos que fueron entregados. La policía hizo su entrega, nada que ver con el señor Orkeli, no estaba presente, nadie, ningún representante de él estuvo presente al momento de que se entregaron esos objetos, y no hay un acta de registro que diga que esos objetos fueron recuperados en el dominio y control del ciudadano. Acta de entrega voluntaria tampoco es vinculante al señor Orkeli, como tampoco es la entrega de objetos, por lo cual nosotros entendemos que deben ser excluidas del expediente. Por consiguiente, de manera principal, y tomando en cuenta que la víctima del proceso ha dicho que no tiene ningún interés en continuar con el mismo. No obstante, el Ministerio Público ha querido darle una calificación jurídica inapropiada al hecho, a la cual lo vamos a referir en segunda instancia. En primera instancia, o en primer orden, vamos a concluir de la manera siguiente. que se rechace el pedimento de auto de apertura a juicio hecho por el Ministerio Público, ya que no cuenta con las pruebas suficientes como para destruir la presunción de inocencia que pesa sobre el señor Orkeli en un juicio de fondo, tomando en cuenta que la víctima ha manifestado su interés irrevocable de continuar con el proceso. Segundo, que se acojan los pedimentos de exclusión de pruebas hechas por la defensa del ciudadano Orkeli y Cepeda, de manera principal. De manera subsidiaria, quisiésemos pedir que si este tribunal entiende que hay suficientes méritos como para dictar un auto de apertura a juicio, tenga bien variar la calificación jurídica, ya que el Ministerio Público le ha dado la de robo agravado basado en lo que establece el artículo 386.2 del Código Penal Dominicano. Y ese artículo 386 del Código Penal, punto 2, establece cuando los culpables o alguno de ellos llevan armas visibles u ocultas aunque el delito se ejecute de día y no esté habitado el lugar en que se cometa el robo y aunque el robo haya sido cometido por una persona. Está hablando de la calificación de robo agravado. Fíjese que dice cuando el culpable o alguno de ellos lleve armas visibles y él no llevaba ningún arma visible porque si bien es cierto que el acta de registro que es después que ocurren los hechos dice que él tenía un arma de juguete de juguete en sí y sería inidónia de causar ningún daño porque con un arma de juguete esta persona no podría inferir ningún daño a la ciudadana de ser ciertas las imputaciones por eso no se trata no se cumple con lo que establece el 386.2 para ser declarado como robo agravado en tal tesitura pedimos que sea variada la calificación jurídica que ha dado el Ministerio Público y en tal virtud que sea variada la medida de coerción que pesa sobre el ciudadano ya que tratándose de un robo simple y que él mismo lleva ya aproximadamente siete meses guardando prisión en la victoria tomando en cuenta que la víctima ha desistido ante este tribunal entendemos que son razones más que suficientes como para variar la medida de coerción que pesa sobre el ciudadano conociendo nosotros las inclemencias que pasan los reclusos en el centro de la victoria bajo reservas Ministerio Público se ha enfocado mayormente en el existimiento de la víctima si vos podés observar en el caso de la especie nos encontramos en un caso de acción pública en la cual el Ministerio Público puede seguir la acción de manera directa con o sin la víctima toda vez que nos encontramos en un caso de robo agravado según la calificación que vos podés observar en la acusación artículos 379 y 386-2 del Código Penal Dominicano en cuanto a las pruebas presentadas por el Ministerio Público vos podés verificar que tenemos varios testimonios como son el testimonio de la víctima la cual va a manifestar la ocurrencia de los hechos toda vez que estuvo presente al momento del hecho el testimonio del señor Braulio de los Santos Furcar y además el testimonio del señor Gerson encarnación encarnación lo cual está conforme en establecer la norma con su dirección cédula y teléfono de cada uno de los testigos referente a los paradocumentales vos podés verificar tenemos el acta de registro de personas que al momento del arresto del imputado se le ocupó el arma al imputado con el cual le sustrajo la pertenencia a la víctima también tenemos el acta de reconocimiento de objeto de fecha 28 de abril 2014 con la cual la víctima reconoció que el celular que le había sustraído el imputado fue el celular que se le ocupó al mismo también tenemos la certificación de entrega de objeto así como también el acta de entrega de voluntaria de objetos el acta de entrega de voluntaria de objeto de fecha 25 del mes de abril 2014 y la prueba que se le ocupó al imputado la pistola color negro hay que establecer lo siguiente honorable la defensa manifiesta según establece el artículo 386 guión 2 del código penal dominicano el arma visible en cuanto a la calificación se puede verificar al momento del robo que le hicieron a la víctima la víctima no sabía que la arma era de juguete porque al momento que le hicieron el robo la víctima pensaba que era una arma de fuego normal como incoherente o sea que existen más que pruebas suficientes vinculantes en contra del hecho imputado que se verifica la ocurrencia del hecho es por eso que el ministerio público ratifica su pedimento para agregar algo más la defensa honorable nos llama la atención cuando la digna representante del ministerio público dice el arma se le ocupó el arma se puede llamar arma a una pistola de juguete el nombre lo dice el acto de registro especifica pistola de juguete que daño se le puede ocasionar a una persona con una pistola de juguete y de mala calidad porque son bien bien malas de mala calidad las pistolas de juguete que venden hoy día eso no es un arma el código establece vamos a buscar la definición de arma es un objeto cualquiera que puede perdón defensa que usted está interrumpiendo a las personas que están en la sala es posible que guarde en silencio gracias honorable perdón es un objeto que puede inferir un daño potencial a una persona y si usted comete robo usando un objeto con el cual usted puede causarle un daño a esa persona entonces el robo es agravado pero en este caso no es un robo no no podríamos encajar lo que dice la normativa penal con la con el relato fáctico que hace el ministerio público por eso ratificamos la víctima señorita Emily Ilches en su calidad de víctima quiere decir algo quiere decirnos algo usted es la víctima quiere decir algo hacer que se enciende el micrófono para poderlo escuchar bueno yo no digo que no sucedió los hechos pero ya yo quiero terminar con esto o sea ya yo quiero poner el final a esto es todo lo que quiere manifestar puede tomar asiento entonces con relación a la presente audiencia el imputado ratifica que no va a hacer ningún tipo de declaración para terminarla porque usted tiene derecho a la última palabra no cuando conteste hágalo de manera verbal porque yo no puedo traducir sus gestos para ponerlos en el acta de audiencia ok se va a quedar en silencio tome asiento con relación a la presente audiencia preliminar en el proceso seguido al imputado la defensa del imputado luego de escuchar las conclusiones del órgano investigador solicita de manera principal se dicte auto de no alugar a favor del imputado solicitando con relación a las pruebas que el ministerio público sustenta su acusación lo siguiente la exclusión de la víctima del proceso por el desistimiento de la misma entendiendo que los hechos endilgados por el ministerio público al imputado no son de acción pública respecto de lo cual el tribunal se ve obligado a evaluar el relato fáctico que hace el ministerio público en virtud de lo cual se establece que el atraco o el robo se cometió con el uso de un arma de fuego situación que ha quedado verificada en el acta de registro de personas y de conformidad con lo que establece el artículo 386 inciso 2 solo con la presentación de una de las situaciones establecidas en el artículo 386 se establece que existe robo agravado pero por demás establece el artículo 31 de la acción pública a instancia privada que solamente serán objeto de acción pública a instancia privada el robo sin violencia y sin armas verificándose en este caso que independientemente de que el arma fuera de juguete sirvió para constreñir a la víctima la entrega de los objetos que posteriormente le fueron recuperados y entregados por lo que no solo existe independientemente de la calidad del arma o de la veracidad de la misma violencia al momento de despojarla de sus objetos situación que entiende este tribunal que no dan lugar a la persecución por acción pública a instancia privada sino a acción pública de conformidad con el artículo 30 del código procesal penal lo que pone el ministerio público en la posición de poder continuar con la acción independientemente de la posición que adopte la víctima en el proceso que si bien ha manifestado no querer continuar con el proceso su desinterés no implica en modo alguno la negativa de los hechos y en casos como en el de la especie la víctima nunca pierde tal calidad razón por la cual se desestima el primer pedimento hecho por la defensa con relación a la exclusión de los testimonios ofertados por la defensa por entender que los objetos recuperados y devueltos a la víctima no fueron ocupados al imputado se establece en el acta de registro de personas hechas al imputado que al mismo se le ocupó además de la pistola el celular propiedad de la víctima que posteriormente le fuera entregada por lo que este pedimento es inconsistente con relación a la variación de la calificación jurídica ya el tribunal se refirió al momento de establecer que se trataba de un hecho de acción pública por lo que las motivaciones iniciales aplican mutatis mutandis para el fallo del presente incidente razón por la cual se desestiman los incidentes presentados por la defensa con relación al fondo entiende el tribunal que existen pruebas más que suficientes para remitir al imputado de la jurisdicción de juicio por la posibilidad de que el mismo en tal jurisdicción obtenga una sentencia condenatoria razón por la cual acoge en su totalidad la acusación presentada por el ministerio público acreditando los elementos probatorios contenidos en su escrito de acusación que fueron estipulados por la defensa mediante acusación de fecha 22 de octubre perdón de 2014 se hace constar que la defensa no presentó pruebas para ser acreditadas ante la jurisdicción de juicio con relación a la medida de coerción la defensa presentó su solicitud o la fundamentó de variación de la medida en el desistimiento de la víctima situación sobre la cual ya se pronunció este tribunal si que presentara más presupuestos que permitieran al tribunal determinar la posibilidad de variar la medida de coerción razón por la cual no existiendo presupuestos se ratifican los términos de la resolución marcada con el número 669-2014-1923 dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en fecha 24 de julio del año 2014 y por último se fija la fecha para la lectura íntegra de la presente decisión para el día miércoles 11 de marzo dos horas de la tarde valiendo la decisión convocatoria para las partes que tengan buenos días gracias 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 gracias